Así me gusta que me salgan a encontrar ustedes. ¿Qué te gusta? Pero es por tal que les compre canciones, son pichos. Vámonos pues. No, 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 no me mientas. Entonces, baila las dos cosas. Gracias. Aquí. ¿Y aquí venimos? A bailar, a bailar. ¿Cómo es malvado? A bailar, tres vamos a pagar ahorita. ¿Tres? ¿Tres? Yo no los tengo, espérate, quiero ver. No, no, no hay problema. Bueno, pues los vamos a apoyar con cinco. Espérame, espérame. Espérame, 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 José. Bueno, cinco canciones. Mix. Sí, las que a mí me encantan. Bye. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video